Perú, cambia 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 ¡Gracias! Una teoría bastante grande en contra de Freak, que la está pasando bastante mal con ese Greninja, y bueno, sí, hay Clamper, Dios mío, eso iba a decir, un personaje que tiene unos combos bastante raros, y que, y sobre todo que las DI son bien complejas. Y que DI es bien compleja, como estábamos mencionando, son dos hits, entonces... Siempre suele uno hacer una pequeña diaria hacia fuera para poder salirse, pero bueno, vamos a ver cómo maneja esto Freak, vamos a ver cómo lo maneja Eric B, pero lo vemos bastante, bastante, bastante difícil, ¿no? Sí, igual ha llegado bastante lejos... Eh... Daos... 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 Bueno, muchachos... Aquí están los jugadores que vamos a cambiar por acá Charimon